En Cuenca Estamos con gran fervor Porque el deporte hace sentir La emoción de poder triunfar En nuestro estadio y más allá Ya estamos listos para empezar Con mucha garra y con decisión Y hasta la hinchada presta a gritar Y a nuestro equipo darle valor Gol por la sierra ya Gol por la costa así Suenan campanas ya Siempre a ganar así Venga el popuzón Que era la gloria Y tu victoria no seguirá Tenía que suceder En el popuzón Que era la gloria Y tu victoria no seguirá Todo Ecuador se impresionó Porque el equipo bien debutó Por todas partes y hoy esclamar Que su buen fútbol vuelva a triunfar Y hasta en el arco es seguridad Don Juan Tenorio es calidad El mediocampo de Martínez Y a los violines la volaba Gol por la sierra ya Gol por la costa así Suenan campanas ya Siempre a ganar así Venga el popuzón No importa los dos caminos del rival A pesar que recién comenzamos Entrenamos, debutamos, impresionamos Hoy ganamos y hasta goleamos Gol por la sierra ya Gol por la costa así Suenan campanas ya Siempre a ganar así Oye, pero para qué tanto esfuerzo Si el señor de la portería es piasta Claro, piasta Pero como si Blanareva, Lo Juan Tenorio, Araña Martínez Al compás de los dinámicos Son las camisetas coloradas Los que ganan por goleadas